¿Qué onda chavos? Pues vamos a comer Mira les voy a grabar aquí que estoy comiendo Es un pequeño pedazo de lasaña Dos Salchichas Creo que de puerco Ensalada y algo que hizo mi El abuelito de mi novia Está bueno Y bueno yo quería comentarles De estos cuatro errores Que me han pasado A lo largo de lo que he estado aquí En Australia Y el primer error es Que yo no sabía que Melbourne De verdad era frío O sea Si hace un chingo de frío aquí en esta ciudad Más en invierno No mames Yo dije no creo van a llegar a 15 grados No hay pedo No wey llegamos a pinches Cuatro Cinco grados Tres Si hace frío Tráiganse chambarras Y vienen a vivir a Melbourne Y también en Sydney O sea también en Sydney El tema de En el invierno Hay algún mes Que si te la vas a pasar Así con frío De a 15 grados 12 10 grados Yo cuando estuve De hecho la primera vez en Sydney Estaba súper frío Y Y estaba lloviendo Ayer llueve más Más seguido que aquí Pero bueno Ese fue Uno de los errores Más Más Que digo Si me hubiera traído Más chamarras de México Porque aquí están un poquito Más caras Y podría ahorrar Un poquito Entre dinero Y Y Porque dejé yo también Algunas chamarras Allá en México Que dije Wey no creo que las necesite Y si Si las necesito El otro error Que 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 es el El error Que lo puedes solucionar Aquí también Es el no haberme venido Con Un inglés Avanzado Yo creo que el inglés Avanzado Si te abre las puertas Si te abre Y más en En el tema de Trabajo profesional Si tienes un inglés Súper Eh Profesional Y Muy Eh Como lo puedo llamar Mmm Si un inglés Un poquito más alto Más elevado Avanzado De business Pues Podrás Como entrar En alguna otra Empresa Muchísimo más fácil Y te van a Te van a aceptar Y te van a A contratar Mucho más fácil Que un wey Que tartamudea Y que a veces dice Como de Wey no tengo la idea Y Y no habla claro Y no da bien el mensaje Eso te lo Te va Te va a pasar Muy seguido Eh El otro error Que también hice Pero es por mi Es De que me vine con Muy 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 Poco dinero Yo si me vine con Mil cuatrocientos pesos Mexicanos Que para mi es un Un logro Porque digo Bueno mames Como me pude venir a un pinche país Lejos 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 De mi casa De mi familia De mis tradiciones De todo Y me vine con Mil cuatrocientos Pinches pesos Lo bueno es que Wey O sea Tengo comida Gracias a mi novia Cabrón Porque esta pinche pandemia Así se chingó A los weyes Que vivían al día O sea Y aquí No es como De que pueda yo salir Y poner un pinche changarro En la calle No O sea Tienes que Hacer papeleo Y tienes que Hacer un chingo de cosas Pagar impuestos También Que pues Que en México Wey Pues abres un pinche changarro Y te vale madre ¿No? Y bueno Que ahorita ya se está regulando Un poquito más En todos también En esos países De Latinoamérica Pero En realidad Aquí es mucho más difícil Y es muy poco probable Porque hasta la gente Dice como de Wey Tienes que Hacer un buen O sea Tienes que tener Todo bien Para hacer un negocio Aquí Entonces No No es lo mismo Y bueno El otro error Que cometí Yo dije Wey Cuando llegue Como yo ya acabé Mi universidad En México Me van a contratar Bien fácil Porque soy bueno Y tengo experiencia Y Realidad La realidad Es que no En realidad Es que mandé Algunos currículums A algunas empresas Igual de comercio internacional Y no me contrataron Y no me han contratado De hecho A veces No me contestan Y Yo pensé Que iba a ser Un poquito más fácil Y la realidad Es que no La realidad Es que no es No es nada fácil Es 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 difícil Y Y pues bueno Esos son los errores Que uno comete Cuando llega a otro país Porque piensa Que porque ser Latinoamericano Nos van a abrir Las puertas En todos lados Y Uh Rumba Y no Al contrario Es Es como de Wey Hablas bien inglés Y Te entiendo Si te entiendo Pues vamos a platicar Un rato Y Te voy a dar Una oportunidad Pero si no Va a ser difícil Que Que encuentres Una buena chamba Y Y también O sea Tienes que ponerte Muy buzo En el tema De O sea Muy listo En el tema De De los modismos Porque pues Todos tienen Su manera de hablar Y yo cuando hablo Con mi novia Pues ya me acostumbré A hablar con ella En inglés Entonces la entiendo 100% Pero cuando hablo Con alguien nuevo Que ocupa Otras palabras Otros modismos Dices Wey Que pedo ¿Neta sé hablar inglés? O la neta no? Pero bueno Eso es todo Pues espero Espero les haya gustado Comenta Ve mis otros videos Hablo de como venirte a Australia Y como emigrar Y como hacerlo Más fácil Y bueno pues Te veo por acá Cuídate mucho